¡Compens Baby! ¡Queremos disfrutar! ¡Compens Baby! ¡A ti te harán gozar! En tu cuarto solo estás y te sientes aburrido Imagínate, donde estás a tu pedido ¡Gran aventura! ¡Compens Baby! ¡Compens Baby! ¡Compens Baby! Mi computadora Tocar un gran piano ¡Tener un avión! ¡Marcha sin bombas! ¿Todo está bien aquí? ¡Sí, nani! ¡Compens Baby! ¡Queremos disfrutar! ¡Compens Baby! ¡A ti te harán gozar! ¡Mopé! 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 ¡Te viví bien! ¡El talento oculto de Chico! ¡El talento oculto de Chico! ¡El talento oculto de Chico! ¡ Explorando Chico! ¡El talento oculto de Chico! ¡Tarda que la poca vivía. ¡El talento oculto de Chico! ¡Todliyorles! ¡Con la poca vivía! ¡No! ¡V inequality! comida. Caracoles, cereal crispy, mi favorito. ¡Tufo! ¡Qué vergüenza! Comer con la cara metida en el tazón no son buenos modales. Sí lo son si eres perro. Hambre, hambre, hambre. Está bien, está bien. No queden las células de tu cerebro. La caja no se come, animal. ¿Animal? Si no quieres tu cereal, yo lo comeré. ¿A quién tiene la leche? Aquí está, Gonzo. ¡Ay, no! ¡Una marejada! ¡Ay, ay, ay! Gonzo, ¿qué estás haciendo? Yo... Nada, nani. Ay, Dios. A este paso nunca podré terminar mi desayuno. ¿Hola? Ah, hola, señora Crotters. Gracias. Nunca pensé que alguien se acordara que hoy es día de mi cumpleaños. ¿Escucharon eso? Hoy es cumpleaños de nani. ¡El cumpleaños de nani! ¿Cómo pudo habersemos olvidado? Oigan, ¿y cuántos años creen que tenga nani? Yo creo que cien. Tiene doscientos. ¿Y cómo lo sabes, Gonzo? Muy simple. Conta los anillos de sus calcetines. ¿Qué? ¿Eh? Ajá. Vamos, tenemos que hacerle un regalo. ¡Caracoles! ¿Y qué cree que le gustaría a nani? Chispas, no se me ocurre nada que pudiéramos darle. ¡Ya sé! Una bicicleta. Podría practicar y ganar una carrera campo traviesa. No lo creo, Kika. Nani ya no está en edad de hacer eso. ¿Qué les parece un chiste? Podríamos darle uno de mis buenos chistes como ¿Por qué un policía impone infracciones? ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la otra parte, Posi? No hay otra parte. Ese es el chiste. ¿Y tú qué opinas, Kiko? Denme un minuto. Algo se me ocurrirá. ¡Ya sé! Podríamos darle una de mis muñecas. ¡Tengo muchas! ¿Es una broma? ¿Quién quiere una muñeca? Lo que nani necesita es un paracaídas para dormir. ¿Para qué? En caso de que se caiga de la cama. ¡Cuidado abajo! No sé qué es lo que le gustaría a nani. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Abrigo de pierna! A este paso nunca podremos decidir qué le daremos. ¡Hola, nani! ¿Se encuentran bien? ¡Ajá! Voy a correr un rato. Si necesitan algo, solo abran la ventana y llámenme. ¡De acuerdo! ¡Eh! ¡Claro, nani! ¡Eh! ¡Tengo una gran idea! ¿Por qué no le preguntamos a nani qué es lo que...? ¡Shh! ¡Gonzo! ¡Oh, caracol! ¡Dios! ¡Va a llover! ¡Ay, caracoles! ¡Qué lástima, nani! Me imagino que ya no podrás ir a correr. Temo que no, René. Pero uno de estos días voy a comprarme mi bicicleta de ejercicios. ¿Escucharon eso? ¡Ya sabemos qué es lo que podemos hacerle a nani de cumpleaños! ¡Sí! ¡Ya sabemos qué hacerle! ¿Y qué vamos a hacerle? ¡Una bicicleta de ejercicio, tonto! ¡Ah! ¡Buena idea! ¿Y para qué quiere nani eso? ¡Fácil! Perdonen. Con una bicicleta fija puede hacer ejercicio sin importar el tiempo que haga. ¡Ah! ¡Pues manos a la obra! ¿Cómo no se me ocurrió eso a mí? ¡Ah! ¡Ya está lista! ¡Pruébala, René! ¡Sí, señor! ¡No es un señor! ¡Es Gonzo! ¡Ay! ¿Cómo funciona, Gonzo? ¡Ay! ¡Funciona de maravilla! ¡Envuélvanmela! ¡Y me llevo dos! ¡Pero no tenemos papel para envolver! ¡Papel, papel! ¡Oh, no! ¡Mis cuentas del libro en general increíble! ¡Devuélvemelo! ¡Ah, muerto! ¡Gracias, Gonzo! ¿Qué le daremos de tarjeta de cumpleaños? No te preocupes por eso, Kiko. Ya la estoy escribiendo. Es bonita, ¿no? ¡Sí! ¡Permítemela! ¡Escribiré un poema a Nani! ¡Oh, qué bonita! ¡Una flor para una flor! ¡Con cariño, Fossi! ¡Caracoles! ¡Ojalá pudiera yo escribir poemas! ¡Todo está listo! ¡Muy bien! Ahora todo lo que tenemos que hacer es traer aquí a Nani. ¡Animal! ¡Ve por ella! ¡Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Túbanse las orejas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no me encuentro las orejas! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Nani! ¡Sorpresa! ¡Ay, qué lindo! Se acordaron. Esto es para ti, Nani. ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ay, ya quiero verla! ¡Oh, sí, es precioso! Pero, ¿qué es? Es una bicicleta de ejercicios. Vení y yo la hicimos. Y Animal y yo la envolvimos. Y yo hice una tarjeta. Y yo escribí un poema. Escucha, las rosas son rojas, las violetas son azules. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Para decir feliz cumpleaños a ti. ¡Guaca, guaca, guaca! Gracias, Fossi. Fue un poema muy lindo. Y yo te compuse una canción. A Nani le dedico esta gran canción. Que goces tu cumpleaños con mucha emoción. ¡Oh, sí! ¡Que la pases muy feliz! ¡Oh, sí! ¡Que la pases muy feliz! ¡Feliz! ¡Que la pases muy feliz! ¡Sí, sí! ¡Qué bonita canción, Rufo! Kiko, ¿qué te pasa? Nada. Si estás preocupado porque no sabes si me gustó el regalo, no debes preocuparte. Me gustó muchísimo. Ese es el problema, Nani. Los otros ayudaron a hacer el regalo. Pero yo, yo no hice nada. Yo no tengo talento. Soy un pobre tonto. No, espera un momento, Kiko. Todos tenemos algún talento. ¿De veras? Ajá. Solo que algunos de nosotros tenemos que esforzarnos para encontrarlo. Y gracias de nuevo por este regalo, niños. ¡Que nada, Nani! ¡Feliz cumpleaños! Oye, Kiko, Nani tiene razón. Estoy seguro de que debes tener algún talento. ¿Eso crees? ¡Claro! Yo tengo talento y tú eres mi hermano. Tal vez seas bueno para la gimnasia como yo. Mira, intenta una voltereta como esta. ¡Ay! No se ve difícil. ¡Talento! ¡Ya cállate a mi man! Tal vez tengas talento para los chistes como yo. ¿Tú crees, Fossy? ¡Claro! Prueba con uno fácil primero. Como ese de la gallina. Muy bien. Ahí va. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Un momento. ¿Cruzó por el paso de peatones? Si no lo hizo, es peligroso. Eso no importa. Ve solo a lo importante. Ah, claro. Para poder llegar al otro lado. ¿Qué les pareció? Ay, no tiene caso. Soy tan chistoso como una cucaracha. ¡Arégrate, chico! Personalmente pienso que tú eres más gracioso que una cucaracha. ¿Tú crees? ¡En serio! Porque ellas no son graciosas. ¿Qué te pasa? No te des por vencido. Tal vez tengas oído para la música. Como yo. ¿Crees que eso sea posible, Rufo? Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta algo simple. Como esto. No tiene caso. No puedo hacer nada bien. Caracoles. No lo tomes tan a pecho, Kiko. No es que no tengas talento. Es solo que... Bueno, es que no tienes inspiración. ¿Inspira qué? Inspiración. Tú sabes, es eso que te impulsa a querer realizar algo. Creo que eso es lo que yo necesito. No eres la única persona que ha tenido problemas para poder iniciar alguna actividad creativa. No lo soy. No. ¿Nunca te he platicado sobre mi gran antepasado? No. Pues hace como 500 años. Años más, años menos. En algún lugar de Italia, de donde proviene el espagueti, vivió uno de los artistas y creadores más famosos de todos los tiempos. Leonardo da rana. Caracoles. Mi creatividad está bajando de nivel. Lo único que he hecho hoy es diseñar el primer helicóptero del mundo. Bueno, tal vez si lo tomo con calma se me ocurra algo que valga la pena pintar. Debe haber algo lo suficientemente interesante por aquí como para hacer una buena pintura. ¡Eh! ¡Gonzo Ángel! Leonardo, ¿qué sucede? Eh, creo que no sucede nada. ¿Has visto algo que valga la pena pintar? No. He buscado hasta el cansancio. Y lo mejor que pude hacer fue esta estatua de mi tío Irving. ¿Qué te parece? Eh, la estatua me parece muy bonita, Gonzo Ángel, pero creo que su nariz está demasiado grande. Fuera de lo común, ¿no? Sí, un poco. De acuerdo, tú eres el maestro. Me veré obligado a quitarle un pequeño pedazo. Ay, pero qué tragedia. ¡Ah, la he arruinado! ¿Ahora qué voy a hacer? Ya no tiene ni una ligera semejanza con el tío Irving. ¿Por qué no la llamas ahora, David, y así nadie lo notará? ¡Qué buena idea! ¡Gracias, Leonardo! ¿No tienes por qué darlas? Y así, Leonardo da Rana buscó hasta el cansancio algo que pintar. Desafortunadamente, Leonardo aún no era un piloto de helicóptero experto. ¡Ah! ¡Quesos, saltarines y pizzas de jitomate! ¡Voy a estrellarme! Si no hago algo rápido, me convertiré en ancas de rana a la parmesana. ¡Ah, ya sé! Dibujaré el primer paracaídas del mundo. Espero que esto funcione. ¿Leonardo? ¡Leonardo! ¿Te encuentras bien? No, ando en busca de inspiración, algo que pintar. ¿Quién eres tú? Yo, pues yo soy... Mona Peggy. ¡Oh! ¿De casualidad conoces algo tan bonito como para que me inspire a pintar el cuadro más famoso del mundo? ¿Qué me dices? ¡Claro que lo conozco! ¿Qué? ¡Mua! ¿Qué es Mua? ¿Tua? ¿Tua? ¡Mua! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Debo ir a buscar algo para pintar! Y así, te regreso al estudio de arte de Leonardo de Rana. ¡Caracoles! Creo que esto no está saliendo muy bien. Tal vez si te pusieras de cabeza y sacaras la lengua... ¡Silencio, rana! O pronto estarás colgado en el museo junto con tus pinturas. Está bien. Algo me dice que hubiera sido mejor que abriera una pizzería. Como verás, Kiko, aún el pintor más grande del mundo necesitó un poco de ayuda. ¡Chispas! Tal vez pueda encontrar algo que me inspire a mí a pintar. ¡Claro que puedes! ¡Te ayudaremos! ¡Sí! ¡Haz una pintura de mi nariz! ¡No, no, no! ¡Pinta un buen chiste! ¡Como el del hombre que inventó el espagueti! ¡Sí! ¡Él tuvo metros de imaginación! ¿Entendieron? ¡Metros! ¡Espagueti! ¡Ay! ¡Ostie! ¿Qué te parece pintar un cuadro de mí corriendo la pista de los 100 metros? ¡Pintarme a mí! 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 ¡Pintarme a mí mejor! ¡Ya lo tengo! ¡Pintaré un cohete rumbo a la luna! ¡Caracoles! ¡Esa es una gran idea, Kiko! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡Ay! ¡Oye! ¡Cuidado con mi nariz! ¡Ay! ¡Mi vestido! ¡Ey, Kiko! ¡Ten cuidado! ¡Manchaste mi piano! ¡Ay, no! ¡Lo he arruinado todo! ¡Sabía que no tenía talento! ¡Ah! ¡Yo no diría eso, Kiko! ¡Esta habitación luce... ...artística para mí! ¡Soy un tonto sin talento! ¡No tengo ni una sola molécula creativa en mi cuerpo! ¡Vamos, Kiko! ¡Debes tener algún talento escondido en algún lado! ¡No te des por vencido, Kiko! ¡Todos tenemos malos ratos de vez en cuando! ¿Es cierto? ¡Claro que sí! ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Demostremos de lo que decimos! ¡Adiós! Siempre creí que yo era un fracasado Nunca pensé que yo podría triunfar ¡Ah! Pero si estoy caído y derrotado Pensando en mis sueños yo me puedo levantar Pasaba el día siempre deprimido Ni una carrera me podía alegrar ¡Ah! Y al ver que todos habían ya partido Pensando en mis sueños yo los pude rebasar Soñar es gran inspiración Sueña y triunfarás Así es Sueña con ambición Todo lo que sueñe es realidad, pronto será Nunca creí que fuera una estrella Sonó bonita pero nada más Pueden creerlo Pero ahora sé que sí puedo triunfar Si con entusiasmo me dedico a trabajar Soñar es gran inspiración Sueña y triunfarás Así es Sueña y todo lo tendrás Cuando alguien te des cuenta Soñar es gran inspiración Sueña y triunfarás Así es Sueña y todo lo tendrás Soñar, sí, soñar Chispas Nunca lo había pensado así Tal vez aún haya esperanza para mí Todo lo que tengo que hacer es encontrar mi talento oculto Debe estar escondido por algún lado Todos tenemos talentos ocultos ¡Hey! Yo ya encontré algo No Solo es una pulga vestida ¡Ajá! Ahí está ¿Qué encontraste, Kiko? Destreza manual ¿Qué es eso? Quiere decir que soy bueno con mis manos Porque podría construir cualquier cosa con estas manos Autos Cohetes Edificios ¡Edificios! Podría ser un arquitecto Con mi mente y estas manos Podría construir el mejor edificio del mundo ¡Ey! ¡Qué bien, Kiko! ¡Oh, Kiko! Sabía que encontrarías tu talento si te esforzabas lo suficiente ¡Talento! 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 ¡Animal! ¡Ten cuidado! ¡Ay! 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 ¡Yo! Sabía que era demasiado bello para creer Soy un fracaso Un caracol muerto tiene más talento que yo ¿Qué es ese ruido? Son Beto y Basilio Espero que no estemos interrumpiendo nada Beto y yo estamos probando nuestra creación más reciente El pequeño dirigible de autopropulsión ¿Eh? Parece algo muy especial ¡Sí! Puedes volar y jugar tenis al mismo tiempo ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra persona con talento! ¡No puedo resistirlo! ¿Qué le pasa, Kiko? Es... Es que... Se le está dificultando un poco encontrar su talento oculto ¡Ah! Eso debe ser algo terrible ¡Ánimo, Kiko! El talento no es algo que se pueda encontrar como una moneda en la calle ¿Es cierto eso? ¡Claro que sí! El talento es algo que surge de la necesidad del momento ¡Ya entiendo! Es como cuando Nani me atrapa comiendo galletas antes de la cena Y tengo que inventarle una historia Entonces me surge el talento No creo que eso haya sido lo que quería decir Basilio, Fosil ¡Ah, ya lo sabía! Kiko, yo desciendo de una larga línea de inventores científicos con talento Y sus invenciones más talentosas fueron realizadas porque surgieron de una necesidad Como verás, Kiko, en ocasiones la necesidad es la madre de la invención ¿Ah, sí? ¿Y quién es su padre? ¡Ya cállate, Fosil! Está bien ¡Ajá! Nunca me imaginé que la necesidad de algo hiciera surgir el talento de una persona ¿Alguno de ustedes necesita algo? ¡Hola, Nani! ¡Hola, niños! ¿Qué están haciendo? ¿Te gustó mucho tu regalo? Me encantó, Fosil Solo que no he podido encontrar por qué no está funcionando bien No te preocupes, Nani La arreglaremos Los pedales están atorados Eso no es nada, yo lo arreglo ¡Ay, Gunson! ¡Lo rompiste! Yo lo arreglaré ¡No, lo haré yo! ¡No, yo, yo! ¡Ese no es el pedón! ¡Es mi nariz! ¡Ay! 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 No la arreglaré ¡No, lo haré yo! ¡Pásenme el desarmador! ¡Cuidado con mi coja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí funcionará! ¡Claro que no se hace algo que es un buen chiste, ¿verdad? ¡Ni, Peggy! No importa, no tienen por qué arreglarla en este momento Ya lo tengo Yo puedo arreglarla, Nani ¿Qué? Es muy simple Tiene demasiada vuelta en el trinquete ¿Demasiada qué? ¿En el qué? Fue muy fácil Hice un dibujo de la bicicleta en la computadora Y averigué lo que estaba mal ¿Lo ven? Ahora funciona perfectamente Hasta le adapté mi radio para que suene cuando muevas los pedales Gracias Sí, Kiko Fue una solución muy inteligente ¡Ah, Kiko! ¡Lo has encontrado! ¿Qué fue lo que encontré? Tu talento oculto ¿Eso creen? ¡Claro! Eres muy talentoso cuando se trata de resolver problemas con tu computadora ¡Caracoles! Nunca había pensado en eso Creo que siempre he tenido talento Y hasta les ayudé a hacer el regalo de cumpleaños de Nani Claro que ayudaste, Kiko Y gracias de nuevo ¡Lo lograste, Kiko! Sabía que podías hacerlo ¡Muy bien hecho! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, bravo! Estoy seguro de que en algún lado debo tener más talento Tal vez me lo tragué y está en mi estómago Bueno, yo diría Y ustedes díganme si lo ven ¡Ah, ya, ya! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto!